Después de llevar a cabo un despliegue operacional, uniformados de la Policía Metropolitana de Pasto lograron llevar a cabo la captura de tres hombres condenados por diferentes delitos quienes se encontraban evadiendo la medida de detención domiciliaria. La primera captura se dio al interior de la Plaza de Mercado, El Potrerillo. Mientras uniformados atendían quejas ciudadanas en relación a supuestos hurtos, se realizó la captura de un ciudadano conocido como alias Cuchilla, acusado de delitos de tráfico de estupefacientes, hurto calificado y fuga de presos. Asimismo, en el barrio Quito López, uniformados adscritos al CAI Granada mediante la solicitud de antecedentes encuentran a un ciudadano condenado por hurto calificado y agravado evadiendo la medida de caza por cárcel. Finalmente, en la vereda Botanilla, personal al servicio de la subestación de policía Catambuco, recapturó a un sujeto procedente de Río Negro, Santander, quien tiene una condena vigente por el delito de homicidio agravado. Los sujetos fueron puestos nuevamente a disposición de las autoridades judiciales.